Cuando quieras chiquito Viene como dice Ritmo Galaxia 84 Como dice Esta noche rechonamos chichiquila Viene el sabor La lanza del espíritu Galaxia 84 Si bailas ya lo veras Que con un espíritu Se llama la lanza del espíritu Alegrarás Galaxia 84 Viene el sabor Esta noche rechonamos Primeros temas de la noche Todo por parte del famoso Galaxy Galaxia 84 Si bailas ya lo veras Viene como dice Si siempre andaras Mi alma y mi espíritu alegraras Ajá Todos, todos, todos bailan Todos, todos, todos La danza del espíritu santo Galaxy 84 Que suene Vamos a bailar Con la bandera del rancho nuevo chichiquila Así 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 Galaxy 84 Mañana nos vemos allá En Jesús María Acatla Viene que sea vos Viene que sea vos Galaxy 84 Que suene Echame tus sueños El destructor de gigantes El destructor de gigantes Vimos sabrositos de la noche Ajá 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 Primeros temas de la noche Primeros temas de la noche Todo por parte del conducto de La danza del espíritu santo Galaxy 84 Si tú lo bailas ya no verás Jorge Tosqui Jorge Tosqui El espíritu siempre andarás Los chupetones Lo alegrarás La cumbia del espíritu Si todos bailan Todos, 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 todos Sin parar Todos, 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 todos Todos bailan Todos, todos, todos Tiene que sea vos Ahí va Ahí va Qué reto Qué reto Galaxy 84 La danza del espíritu Viernes sabroso Y si tú lo bailas Esa noche Esa noche Que con un espíritu siempre andarás Toda la bandera saloneada americana Encuentos inversa Pardomricha Toda la banduque Todos, 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 todos bailan Todos, todos, todos Saludos Saludos Hoy festejando Los tres años de Esa brusura Festejando El bautizo El bautizo El bautizo Saludos 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 Raimundo Rapina Teresa Pénsate Pénsate Gaya Viernes que sea vos Viernes que sea vos La comida del espíritu para ti Mi alma y mi espíritu alegrarán Todos, todos, todos Ajá Bailan Todos, todos, todos Todos sin parar Todos, todos Que suene Todos, todos Bailan Todos, todos, todos Esta noche la banda Rancho Saludos A toda la banduki Toda la banduki Viene que decir Ajá Ajá Toda la banduki Que nos acompaña Viene mi grupo Esta noche Chichila Chichila Galaxy 84 El destructor de gigantes El destructor de gigantes El destructor de gigantes